Como han dicho, es el compañerismo y luego los compañeros. Al final es lo que nos llevamos. Y algo malo ahora no lo recuerdo. Sí que es cierto que dije que no volvería el día que salí por esa puerta, también por ese arco. Aquí estoy, después de tantos años. Es bonito, es bonito volver a la escuela. Es bonito. Yo tengo un video que hice para el canal volviendo a la escuela de subjudiciales. Y estando activo fui muchas veces porque estaba en una unidad muy cerquita. Ahí básicamente estaba, yo estaba en una unidad al lado de la escuela de suboficiales y todos los días veía mi escuela. Y pasaba. Y iba a tomar, yo me acuerdo tanto que había una tienda donde quedan las aulas de clases, porque nosotros tenemos aulas de clases. Y iba a esa tienda en las tardes a tomar, a tomar un refresco, una gaseosita, ¿no? Como dicen los españoles, ¿no? Algo así relajadito, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes al, al... Se me olvidó la palabra que le tienen ustedes para cuando uno va a comerse alguito por ahí. A picar, creo que es que se le llaman. Bueno, o sea, bueno. Y llega uno ahí, llegaba yo ahí, me acuerdo, llegaba yo ahí y los alumnos, o sea, los que estaban haciendo cursos lo veían a uno. Y como que uno, como que uno era, o sea, ellos lo miraban a uno y como que uno era un dios para ellos. Porque como que ese es ese sueño, ¿no? Yo, yo quiero, yo quiero estar ahí como está él. Y cuando yo estaba en la escuela, pues lógicamente uno también miraba ya a los, a los, a los cuadros, ¿no? Le decimos acá a los cuadros, a los comandantes, ¿no? Y uno decía, yo quiero estar ya ahí, yo ya quiero dejar de ser alumno, quiero ser suboficial, quiero ser oficial. Lo que pasa es que uno, ahí es cuando uno ya comienza a camellar, a trabajar, como decimos por acá. Y la vida es diferente ya, ¿no? Ya no está usted en una escuela. Ya es diferente la vaina. Pero es una experiencia bonita. A mí alguna vez me ofrecieron incluso ser instructor en la escuela de suboficiales acá en Colombia. Lo que pasa es que yo sí no me quise ir para allá porque, no. Dije que no. Porque, no, volver al tema de la instrucción de la escuela es nada. Aguanta. Y ayer cuando venía, se me removía en el cuerpo, me volvían recuerdos. Era esa imagen tan antigua, ¿no? Un video antiguo, papi. ¿Qué curso sería esa imagen? De recuerdos que había olvidado totalmente, imágenes que había olvidado ayer. Se me reproducieron totalmente y estoy muy contenta, la verdad, de haber pasado por aquí. De lo mejor, pues, efectivamente, el compañerismo. Que encuentras gente en nuestra vida militar, pasas a lo mejor 20 años o 30 años sin ver a una persona, pero cuando la vuelves a ver en un destino, en unas maniobras, en una misión, pues, sientes que ha habido un tiempo muerto en esa amistad, pero que no se ha perdido nada. Yo hace muy poco, hace como dos meses, volví a ver compañeros que hace 17 años no los veía. Hace dos meses me encontré con varios compañeros que hace 17 años no los veía, güey, man. Y es algo bonito. Y nos mirábamos y fue puta y nos decían, oye, usted sí está viejo. Nosotros éramos peladitos cuando eso, 18 años, man. 20 años y 17 años sin vernos, güey. Mucho tiempo, ¿sí o no? Pero está esa amistad ahí que no se perdió nunca. Así nunca, así en 17 años, así en 17 años nunca hubiéramos cruzado una palabra, pero nos volvimos a ver, güey, y eso era como si no hubiera pasado 17 años. Como si hubiéramos estado un día para otro y seguíamos hablando mierda de un rato. Entonces, bueno, siempre nos gusta, además, los que vamos ya cumpliendo años, siempre te encuentras, siempre vas a unidades o casi siempre te encuentras... Ah, ¿les dan sable, muchachos, a los suboficiales cuando se gradúan? Bueno, aquí no, porque aquí los que les dan sable son a los argentos viceprimeros hacia arriba. Nosotros nos graduamos en las escuelas de suboficiales de Cabos. Creo que a nivel de Latinoamérica, la única escuela que gradúa suboficiales en el grado de Cabos son los del ejército colombiano. Nosotros nos graduamos de Cabos terceros, incluso ni siquiera de Cabos segundo, sino de Cabo tercero, más para abajo todavía. Gente conocida y eso es, para mí, por lo menos, muy satisfactorio. Y de lo peor, pues no sé, es que realmente... Faltamos, salvitos. ...desde tres y pico años, hablar de cosas malas, pues bueno, en su momento... Las cosas malas no existen en las escuelas. En momentos, son situaciones. Pero para uno, o sea, uno cuando pasa esa huevona, ya no es nada malo, todo es formación. Había cosas buenas y cosas menos buenas, pero bueno, todo te endurece. Y a lo mejor hay cosas que cuando estás en la academia no entiendes, un arresto, por decir algo. Pero luego, con otra perspectiva, te das cuenta que todo suma. Todo suma y... Y bueno, pues un acierto en mi caso, pasa por esta academia. Lo mejor de la academia. El paso por aquí, el paso por la academia, volver a recordar lo que es una academia para mí, porque como ya la había vivido, era una segunda oportunidad que tenía de pasar. Cuando me fui, dije que no iba a volver. Dije, aquí no vuelvo, porque claro, sufres, o tienes unas vivencias que te hacen pasar malos momentos, o que tú crees que son malos momentos, pero que luego te sirven. Porque luego todo eso lo puedes transmitir a tu gente. Todo es formación, parce. Todo es formación. En esa escuela no se ve nada malo. Todo lo forma usted. Todo. Y lo peor de la academia. Lo peor de la academia, yo creo que con el tiempo, al principio, pensé que era todo malo, pero creo que no hay parte peor de la academia. Cosas buenas de la academia. El compañerismo. Artano, saluditos, comando. Sí, claro, claro que es en directo. El pasar aquí un año, el primer año de academia, un año entero, hace que, pues eso, que surja esta camaradería, el compañerismo, lo que cohesiona a las unidades no es hacer cenas ni salir por ahí de copas. Lo que cohesiona a las unidades es pasarlo mal. Y esto está más que demostrado. Y si algo pasaba aquí, es que se pasaba mal en el buen sentido. O sea, es una instrucción muy dura, muy exigente. Y yo creo que lo principal y lo bueno de esta academia es el compañerismo, el forjar ese compañerismo que es tan importante. Cosas malas. Como dijo Centurión, a día de hoy no le veo cosas malas. No le veo cosas malas. Porque, como decía él muy bien, de todo se aprende. O sea, se aprende de lo que hay que hacer y se aprende de lo que no hay que hacer. Desde que ingresé en la academia en el año 89, con la 16 promoción... Año 89. Imagínese. El sargento mayor del 89. Parse, ese señor tiene 89. 99. 2009. 2019. 30 años de servicio. 30 y... Pucha, 35 años de servicio para los 40, güey. Harto tiempo. Realmente es harto tiempo. O sea, me sorprende, ¿por qué? Porque, vuelvo y le repito, comandos aquí en Colombia, no... Se ve de pronto, en el cuerpo de oficiales, sí se ve ese tema de bastantes años de servicio. Pero, en el cuerpo de suboficiales, es muy poco. Es muy raro ver un suboficial con más de 30 años de servicio. Muy, muy, muy raro. De pronto, ahorita sí se ven. Pero, pues, hay uno o dos. Ahí siempre usted apenas cumple sus 20 años, sus 25, sí se fue. Se fue para la casa. O sea, se fue a descansar. Pedro Wilche, saluditos. Sí, no, es que vuelvo y le digo, uno hace una amistad muy entrañable ahí, hermano. Y pueden pasar años. Años. Pueden pasar todos los años que usted quiera sin verse con esa persona. Pero ustedes lo encuentran acá, hermano, y es como si no hubieran pasado nada. Como si hubieran pasado minutos, ¿no? Y es bonito. Es una relación bastante bonita. Es una hermandad que solo se crea en la milicia. Solo se crea en la milicia. Egresé como sargento en el año 1992 y ahora, pues, estoy afrontando el reto de ser el subjudicial mayor de la Academia General Básica de Subjudiciales en estas fechas que se cumple el 50 aniversario de su creación. Una de las labores fundamentales que realizamos aquí en la Academia es fomentar la cohesión entre los miembros de las diferentes promociones que pasan por aquí, que considero que es fundamental. Y que hoy en día reviste una mayor dificultad de la que revestía antaño, habida cuenta del escaso tiempo que pasan aquí en el marco de la formación. Cuatro meses en un marco de tres años. Voy a hacer mención a un general que no es español, que es norteamericano, que es el general Petreus. Cuando hizo mención a esto, refiriéndose al desastre del ejército ruso en Ucrania, diciendo que una de las cosas que no tenía el ejército ruso era un cuerpo de suboficiales fuerte y profesional. Y creo que eso es lo que hemos ganado nosotros con esta Academia y con sus 50 años de trayectoria, además. Siempre he pensado... Yo vuelvo y repito, muchachos, los suboficiales son demasiado importantes dentro de la estructura militar. Con decirles que aquí en Colombia los suboficiales hacen funciones de oficiales. Aquí tenemos suboficiales comandantes de pelotón, suboficiales comandantes de compañía, incluso llegan a ser comandantes de... Porque yo tuve un suboficial, un sargento primero antiguo ya, que fue comandante de una compañía donde estuve yo. Porque no había oficiales quien asumiera ese liderazgo y le tocó al suboficial más antiguo, en este caso un sargento primero. Tuve también comandantes de pelotón que eran sargentos. Que básicamente en una estructura real esas posiciones las debían ocupar los oficiales. Pero las ocupaban eran los suboficiales. Incluso yo llegué a ser comandante de sección. O sea, comandante de medio pelotón llegué yo a ser siendo cabo. Comandante de medio pelotón. Y aquí la formación de los suboficiales es muy, muy buena. Son dos años. Aquí duramos dos años en la escuela. Y es muy, muy buena. Nos han hecho una instrucción y aliestramiento de tal manera que cuando uno llega a la unidad siempre consigue salir adelante con su pelotón, con sus subordinados. Es capaz de sufrir él y de llevar consigo a su pelotón moralmente, físicamente. Y creo que la academia es algo primordial. Te forja como persona. Te crea unos valores importantísimos. Hace que confíes en ti mismo. Que puedes llegar a conseguir cosas que uno piensa que no. Y es un paso muy importante para ser soldado a pasar a ser suboficial. Y es algo muy importante el suboficial dentro de la escala. Porque al final somos los referentes que ven esos soldados que acaban de empezar. Y es bueno tener una academia en la que se una toda esa promoción. Por más que después pasemos cada uno a nuestras escuelas. Lo que dice mi sargento acá también es fundamental. Usted cuando llega como soldado lo primero que ve es al suboficial. Usted ve al oficial, claro. Pero siempre usted va a tener contacto con el suboficial. Yo en mi vida militar siempre me quise... Tenía... Bueno, no... ¿Cómo le explico? Yo en mi vida como suboficial tenía como referente a otro suboficial. Ni siquiera un oficial. A otro suboficial. Lo llegué a tener como referente por mucho tiempo. Yo quería ser como ese man cuando... Cuando fuera sargento yo quería ser como ese sargento. Ese era... Ese era mi... Mi... ¿Cómo es? Mi... Mi meta a seguir. Desde... Desde el porte, desde la pulcritud, de la forma de expresarse. ¿Me entiendes? Desafortunadamente el hombre... Tuvo una situación... Que... Le dio para que lo metieran a la cárcel. Pero ese man... O sea, ese era como mi modelo a seguir. Un suboficial. Ni siquiera un oficial. A... A perfeccionarnos dentro del arma o la especialidad que elijamos. Pero dentro de... De la academia esos primeros... Ese primer año que hicimos... Hace que... Que podamos compartir vivencias... De todas esas experiencias que hemos tenido de tropa o... O de la vía civil, los que venían de la vía civil. Bueno, realmente ingresé en la academia porque cuando llegué de solo a mi unidad... Me recibieron unos sargentos y sargentos primeros que quería ser como ellos. En cuanto tuve la oportunidad ingresé. Me fui al patronato de Ronda. Estudié ahí un año. Y posteriormente hice las pruebas de... Para entrar en la academia e ingresé. Pedro, claro, ¿no? Lo que dice usted es verdad. Todo cambia. Yo me imagino que usted le tocó durísimo en esa época. Me imagino, o sea... A mí particularmente cuando estuve en la escuela... Y estoy hablando de la... A inicio de los 2000. O sea, hace... Hace 20 años más o menos. A mí me tocó muy duro. ¿Sí? Demasiado. Y uno se va para la escuela y ahorita mira... Y eso es un relajo. O sea, como que todo cambia, ¿no? Pero para la gente que está ahorita en la escuela... Para eso, para ellos también es duro. Dentro de 20 años ellos también van a decir... No, cuando yo estuve en la escuela me tocó durísimo. Eso es relativo, Pedro. Relativo. A cada generación le toca una forma de vivir la experiencia militar... De una manera diferente. Porque los tiempos van cambiando, ¿no? Todo va cambiando. Yo, en mi experiencia, por decirlo... Nunca teníamos acceso a celulares, ni a computadores... Ni nada de esas hueonadas. Ahorita usted se va para la escuela en Colombia acá... Eso parece un café de internet. Computadores por todos lados. Gente chateando por celular. Cuando eso a mí no me tocó esa hueonada. Yo me imagino a mi hermana que a usted le hubiera tocado... Le hubiera tocado peor. Porque era un ejército más fuerte, ¿no? Más tosco. No había tanto tema de derechos humanos. Entonces, es que eso es lo que se ha modificado mucho a los ejércitos a nivel mundial, ¿no? El tema de los derechos humanos. El trato a la gente. El trato a la gente ha cambiado mucho. Yo recuerdo un tío mío que prestó servicio militar que me decía que le echaban madrasos y que le pegaban coñazos. Le daban golpes, patadas. A mí jamás en mi vida militar me tocaron. A mí ningún oficial ni suboficial me tocó. O sea, sí me insultaban. Pero que me fueran a pegar nunca lo hicieron. Y hoy en actualidad aquí en Colombia, usted no le puede decir una mala palabra a un alumno, a un soldado. No lo puede hacer. Si me entiende cómo cambian los tiempos. Pasamos de golpes a palabras y ya ni siquiera se pueden decir palabras. Entonces todo va evolucionando. Algunos dicen que para mal, otros dicen que para bien. Bueno, simplemente yo digo que todo en el mundo va evolucionando. El hecho de que hayan pasado 50 años, en primer lugar creo que es una cosa bastante positiva y bastante buena. El ver cómo la academia tiene continuidad en el tiempo. Pero por otro lado, para mí es muy importante el que el ejército cuente con un cuerpo de suboficiales profesional. Sí, por supuesto. De hecho, sí, hay una característica fundamental de un suboficial. Es precisamente esa que se tiene que ganarse la autoridad de sus subordinados. Que es algo que nos van a dar las personas a las que mandamos. Y ser un auténtico líder. Para ser un líder hay un elemento fundamental que es la influencia en los subordinados. Eso es lo que define el liderazgo en realidad. ¿Y cómo influye usted ante sus alternos? ¿Cómo influye? Se influye por medio del ejemplo. Eso nos lo enseñaron acá. O sea, por medio del ejemplo usted influye sobre su gente. No con gritos, no con golpes, no con maltratos. Sino con el ejemplo. Si yo me hago 22 de pecho, yo solo debo exigirle al soldado 22 de pecho. O sea, ese es el ejemplo. Si yo troto solo un kilómetro, pues le exijo a mi soldado, le exijo un kilómetro. ¿Por qué tengo que exigirle 20 mil kilómetros? Y yo solo me hago uno. ¿Sí me entiende? El ejemplo es fundamental. Eso me lo enseñaron a mí en las escuelas oficiales hace 20 años. Hace 20 años me enseñaron esa huevonada. El ejemplo es lo que arrastra. Si se formó una plomacera y yo soy el primero que me meto detrás de un palo, pues mis soldados no van a avanzar. Pero si se forma un combate y yo soy el que dirijo la maniobra y el que estoy atento a lo que está pasando y los voy dirigiendo, ellos van a avanzar conmigo. Es fundamental, muchachos. Eso es fundamental. Poder influir en la voluntad de nuestros suborniados. El ser capaces, y esto sí que es algo que como suboficiales lo hemos tenido que hacer muchas veces y lo tendremos que seguir haciendo, que es arrastrar, no empujar, arrastrar a nuestra gente donde sea necesario. Eso. Que lo sigan a uno. Que lo sigan a uno. O ya eres un líder o en esa situación posiblemente no vayan a seguir las cosas como debieran. Para ser un líder, pues como estás comentando, lo primero para mí es el ejemplo. Que yo, parcero, ese es el ejemplo. El ejemplo es fundamental. Si no hay ejemplo, no hay nada. Yo he tratado de ser siempre ejemplo para mis subordinados y cuando tus soldados, tu tropa ve que tú eres el primero, cuando ven que tú das órdenes por convencimiento. O sea, no de manera aleatoria o por capricho o por comodidad, sino porque lo que mandas es lo que hay que hacer cuando tú eres capaz de convencer a tu tropa de que las órdenes no son arbitrarias, sino son lo que hay que hacer. Pues bueno, consigues que se comporte, en mi caso, en aquella ocasión, en el 2004, se comporte el pelotón que éramos mis personas, pues como si fuéramos uno solo. De tal manera que es una maquinaria totalmente engrasada y estamos todos a una. Pero claro, eso es un trabajo que viene de atrás. No te puedes subir a un vehículo, a un BEC en esta ocasión, y en el minuto uno, pues querer arrastrar a la gente a las órdenes que tú les vayas dando, a designar objetivos, a mover tus vehículos, en fin, cualquier situación que se dé en ese momento. Un año que a mí por lo menos me ha marcado, porque fue un año muy duro, como todos creo que coincidimos más o menos, fue un año muy duro, pero que nos ha marcado a fuego ciertos valores que con el paso de los años yo creo que no han cambiado y que no deben cambiar efectivamente. En una situación de combate, pues no haces un listado de valores, de qué tengo que hacer, no lo tengo que hacer, si el entrenamiento es bueno, si los valores están grabados a fuego, las reacciones, el trabajo sale bien. Tus subordinados, si ven que tú eres el primero, si ven que eres un líder, para ellos actúan de una manera coordinada, de acuerdo con las órdenes recibidas. Y creo que es parte del éxito de cualquier misión en realidad.